Chavales, somos las... los personajes del Clash of Clans, solo algunos. Estilo... Ups, a ver que esto va donde las armas. O sea, ahora vamos a dejarlo donde las armas. Esperadme. Yo no, yo siempre voy con armas. Yo también, yo no. Sí, por favor. Por favor, me llevo a usted. ¡No lo hagas! Y este, ¡no lo hagas! Me he ido. A ver... A ver, me encuentro algo. Aquí solo hay un mapache azul con sobrepeso. A ver... Creo que para embarcarnos en otros sitios, vamos a tener que ponernos las armas. ¡Maldito! Yo no necesito. Yo lanzo bolas de fuego. Yo siempre llevo armas encima. Por si acaso. Os repito, por si acaso. ¡Fuera mapache azul! Con sobrepeso. ¡Ay! ¡Y algo! ¡Mmm! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Fas y el bol! ¡Yeah! ¡Ay! ¡Nos caemos todos! ¡Hay un terremoto! Yo me pongo aquí. Yo me pongo aquí. Siempre se me caen las piernas. Yo me pongo aquí. Por eso, chavales. La porra mía. ¡Espera, espera! Aquí hay... Una... Arma de los... Niños esqueletos. Me la guardo en mi trastero para... Hasta que lo vea. Pa' que lo... Pa' que lo... No... Ya empezaremos la búsqueda remota. Por aquí no está... Por aquí no está... Aquí solo hay un niño. Solo hay un niño cruzando. Ya cruzado. A ver, por aquí. Aquí solo está el mapache con su beso azul. ¡Aaah! ¡Aaah! Aquí hay un dinosaurio. No, aquí no hay dinosaurios. Se han extinguido hace miles de años. ¡Ya! Trabajo en Glass of Clans y Clash Royale. Pegan martillazos a las torres hasta que se derrumben. Yo soy más fuerte que el montacarneros. Y a ver yo si lo encuentro. Yo seguro. He encontrado a Santa Claus. Sin saco. Sin saco. Mirad aquí está Santa Claus. Fuera de nuestro terreno. Muy bien. A ver. A ver. Tengo un salto enorme. De casualidad se ha venido conmigo un oso. Enano. A ver, lo cojo y lo pongo encima de la espada. Me dan miedo los bichos raros. ¡Madre mía! ¡Dios santo de mi corazón! ¡Mira eso! ¿Eh? Si solo es el mapache azul con sobrepeso de antes. ¡No! ¡Eso no! ¡Eso! ¡Pam! Así que... Aquí tiene raptados a los niños esqueletos. ¡Ay! ¡Socorro! ¡No hazle! ¡Guajajaja! ¡Ey, tú! ¡No puedo atacarte! Yo solo atoco torres. ¡Mmm! ¡Uuuh! ¡No! ¡La ha girado! ¡Qué tal golpe que le ha dado! ¡Se gira! ¡No! ¡He muerto! Para seguir con los niños esqueletos, primero tendrás que enfrentarte a mi guía. ¡Ya! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Si aquí hay una arma de los niños esqueletos! ¡Guajajaja! ¡Guajajaja! ¡Chirrín! ¡Chirrín! ¡Maldito peca malvado! ¡Guajajaja! ¡Guajajaja! ¡Esta no sirve para mí! ¡Te enfrentarás a mí primero! ¡Y por supuesto que también a mis piernas! ¡Ya! ¡Piernas al ataque! ¡Me las tendré que poner ahora que han muerto! ¡Guajajaja! ¡Fasierbol! ¡Batterfly! ¡Oh, no! ¡Me han matado a mí también! ¡Chicripen! 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 ¿De dónde salen esas sueltas? ¡Ay, pero si es una arquera también! ¡No me vencerás, arquera! ¡Chiu! ¡Páchual! ¡Pacha! ¡A pampá me decir! ¡Te ganaré otra vez! ¡Vuelvo a muy guarida, subterránea! No te has librado tan fácil de mí 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 No te has librado tan fácil de mí